Ahora el Señor, extienda su mano hacia acá, ahora el Señor, el Espíritu Santo me estaba mostrando que este hombre, el enemigo quería atacarlo, oiga por donde, por un dedo de los pies para Rabasanda, Rabacanda, Rabasaya, hay una liberación fuerte que Dios está haciendo sobre su vida Rabasanda, todo espíritu del diablo que te atacó, este hombre era descarriado, terrible en Dios Manacanda, Rabasanda, Rabacata, Rabasanda, el Eterno te devuelve, te restaura, todo lo que el diablo te quitó Un Rabasanda, veo ataque en tu familia, pa' tu Rabasaba, Rabacanda, Rabasaya, veo un ataque fuerte que el diablo metió división, gloria a Dios, pero el Eterno te guardó, extienda su mano hacia acá por favor Hamasanda, Rabacanda, Rabasaya, hay gente que no va a entender lo que está pasando aquí, pero hay otros que si están entendiendo lo que está pasando aquí, gracias a Dios, gracias Jehová, gracias Jehová, gracias Jehová, ahora toca Ay, 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 mire, ayer en la tarde, cuando yo salí del trabajo, yo trabajo en la feria, y cuando iba a coger el metro a un hombre le dieron un tiro en el pecho, en medio de toda la gente caminando a las 5 de la tarde yo iba a seguir caminando, pero me detuve, y me quedé pensando y viendo al hombre tirado en el piso con el pecho lleno de sangre, ensangretado, y la policía paraba ahí, y nadie llamaba ni al 911 ni hacía nada cuando yo investigo me dicen que el muchacho era un delincuente y en la misma policía parece que fue el que pasó lo que pasó pero lo que me llama la atención es que nadie hacía nada y yo agarro, y cruzo, y le digo a Dios, le voy a hacer el llamado yo recuerdo que una vez aquí mismo en la avenida Osama unos jóvenes venían borrachos y chocaron con una pared y yo era que venía pasando, no había más nadie y la muchacha estaba como convulsionando, que estaba agonizando y yo le metí la mano, le hice que confesara a Cristo y mientras ella confesó a Cristo, llegó el 9 de 11 y la muchacha se convirtió, pero no se murió pero cuando yo fui a hacer el llamado, no me dejaron hacer el llamado y eso me entristeció y yo me fui para mi casa triste porque una vida se fue para la eternidad sin Cristo y yo le dije a Dios Señor muchos cristianos teniendo la verdad, no le están diciendo no están hablando de la grandeza de Dios y día a día el diablo se está llevando a las almas por eso yo le rogué a Dios que hoy se viene ese culto se viene este culto se nubló, cayó agua se puso de todas formas pero Dios permitió, alguien tiene que entender que se predicara la palabra aquí a veces usted cree que Dios está nada más cuando están brincando cuando están hablando en lengua cuando están corriendo no, Dios también se mueve en el silo apacible el objetivo aquí es que las almas se conviertan a Cristo que el impío, el inconverso entienda que tiene un alma que salvar Dios los trajo a él porque a pesar de los procesos a pesar de las batallas que él está peleando él necesita ser recordado de que Dios está con él como poderoso gigante un rabazanda, rabacanda, rabazanda, rabacaya yo no sé si tú estás sintiendo a Dios tú ves por qué que no se puede dejar de venir aquí al parque tú ves por qué que hay que venir aquí al parque porque cuando tú vienes a alguien Dios lo puede rescatar de las garras del diablo de las garras del enemigo que el Señor reprenda al diablo y los demonios asanda, rabacanda, 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 rabazanda, rabacaya alguien tiene que adorar a Dios en esta hora alguien tiene que levantar la mano y decir aleluya alguien en esta hora tiene que darle gracia a Dios vamos, dale gracia a Dios por lo menos por un segundo vamos, adora a Dios porque Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo estos cultos son de Dios aleluya estos cultos son de Dios adora al Señor, aleluya adora a Dios alguien tiene que entender esto adora a Jesús bendecimos a Dios por esa vida que vino a los pies de Cristo vamos a tomarle los nombres por favor tómenle los nombres, gloria a Dios para darle seguimiento para orar por esa vida pregúntale cuál es su nombre por favor no, su nombre, su nombre Pedro Antonio todo el que está aquí tiene un compromiso de orar por Pedro Antonio aleluya Dios te bendiga quiero aceptar a Cristo como tu salvador levanta tu mano al cielo, gloria a Dios repite esta oración conmigo Señor Jesús en esta hora te entrego mi vida te pido que rompa las cadenas ayúdame a servirte a buscarte y a darte toda la gloria en el nombre de Jesús amén di conmigo mi vida te pertenece Dios te pertenece Dios dile te pertenece Dios di renuncio a todo pacto a toda maldición a todo lo que no es de Dios a todo pecado en el nombre de Jesús amén Padre en esta hora presento esta vida delante de ti Él está delante de tu presencia Señor ahora ahora para ti no hay nada imposible ahora se rompen las cadenas en el nombre de Jesús todo lo que te ata todo lo que te lleva todo lo que te es impelido se va ahora por el poder de Jesús toda malicia del diablo todo espíritu de la tiniebla todo espíritu antagónico todo espíritu de alcoholismo se va se va se va en el nombre de Jesús por el poder de Jesucristo te declaro libre ahora 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 todo diablo se va suéltalo en el nombre de Jesús ahora suéltalo te ordeno rabasanda rabacanda rabacanda te ordeno que salga de él espíritu de alcoholismo sal en el nombre de Jesús suéltalo ahora rabacanda rabacanda rabasanda por el poder de Jesucristo ahora te estoy dando una orden vacunda macanda yo quedo los hermanos en comunión aquí rabasanda rabacanda rabacaya en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús libertad ahora se rompen las cadenas se rompen las cadenas en el nombre poderoso de Jesús hay poder para la gloria de Dios gracias Señor